Música Hey camaradas, les vengo a contar Una historia más dinámica matona De Apodaca, son los gaisters Ya llegó el volado desde Metroplex Pa' todos esos locos que andan criticando Soy el cheto, aquí estoy bien presente Con todos estos locos que están de mente A Apodaca levantamos, al 13 levantamos Y todos mis hermanos siempre están cantando Mira el pinche pesca, anda bien loquillo Fuma de la yesca pero siempre bien firme Ira el susu, no se diga, anda chicanillo Él también anda bien firme El Freddy bien lo corte cuando le da al tolve Y cuando le da al pomo, mejor ni se lo digo Música Ahí anda Robert, que está con su morrita La pinche carlilla de la Mexi loca Mira el pinche goma, mejor se lo roba Esos pinches chicles de la tienda Música Esa pinche banda, en la Mexican Junior Esa reunida, en la pinche plaza Cuando no hay nadie, es porque hay redala Esos pinches puercos nomás llegan a cagarla Música Pero no se diga entre semana Están todos los vatones, tirando mucha labia Siempre cotorreando, a los tres pinches rujas Somos Mexi loca, somos la Juniors Todos bien prendidos en este pinche barrio Me tropeé representando Todos mis canales que al igual están cantando Ya no se ni que decir, pero al igual estoy así Con estos pinches locos, que están de mente Están cantando, para toda la banda Que nos cotorrea, y a la que no también A mi me huele verdad lo que digan chapete Música Yo sigo bien elevado, con ese tolbeno Que lo traigo guardado Música Con esto ya me voy, soy el cheto esplendidote De la Blame Chica Junior Música 1331 de por vida puto Música 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 Gracias por ver el video.